Creo que es importante empezar señalando que la Corte Constitucional se ha convertido en este espacio en el que se pueden resolver las disputas y los conflictos que existen entre diversos grupos sociales. Por un lado, tenemos a quienes están a favor de las actividades extractivas bajo el argumento de potenciar el desarrollo económico y resolver en general los problemas sociales y los problemas económicos que se obtienen a través de los ingresos que se generan de la extracción de recursos naturales como petróleo minerales. Y de otro lado tenemos a las organizaciones en defensa de la naturaleza, pueblos indígenas, campesinos, animalistas, organizaciones ecologistas que exigen que estas actividades sean limitadas, en algunos casos restringidas o prohibidas, porque se estarían realizando en territorios biodiversos, con población presente en la zona que muchas veces es desplazada precisamente por el ingreso de estas actividades extractivas. Entonces, frente a esta disputa permanente, la Corte Constitucional se ha convertido en un espacio en el que se dirimen tanto las pretensiones de las organizaciones como de las actividades extractivas. Y en ese sentido, la Corte Constitucional ha emitido una serie de sentencias explicando hasta dónde está permitida la actividad extractiva en este país, en qué casos está permitida, en qué casos está prohibida, cuáles son los lineamientos que deberían seguirse. Por ejemplo, para ser más lúdica esta explicación, tenemos el célebre caso de la sentencia del Bosque Protector Los Cedros. Es un bosque que está en Inbabura, en el que el Ministerio del Ambiente autorizó una prospección minera a una empresa dedicada a estas actividades. Y las comunidades de la zona y las organizaciones ecologistas presentaron una demanda en contra del Ministerio del Ambiente por haber autorizado este tipo de actividades en un territorio biodiverso como el Bosque Los Cedros, donde se encuentran especies en peligro de extinción, como por ejemplo el oso de anteojos o el mono araña y otras especies que, según los biólogos, ni siquiera han sido descubiertas aún en la zona. Al final del día, en este caso, la Corte Constitucional determinó que, si bien es cierto o no están prohibidas las actividades extractivas en este país, sí es necesario y es obligación del Ministerio del Ambiente establecer límites a estas actividades cuando se realizan en zonas donde hay especies en peligro de extinción. Y sobre todo, la Corte nos va a recordar la importancia de garantizar derechos como el derecho de participación que está contemplado en la Constitución, que te dice que previo a iniciar un proyecto extractivo, se tiene que dialogar con las comunidades para saber cuál es su opinión, sus sugerencias, informarles en qué va a consistir el proyecto y a partir de eso generar procesos de diálogo que haga menos conflictiva la llegada de las empresas extractivistas y en las que se tomen cuenta cuál es la opinión de la gente respecto a si se debería o no permitir, bajo qué condiciones, respetando qué límites. Así que ese es el gran aporte de la sentencia de los cedros. Como esa sentencia hay varias emitidas por la Corte Constitucional en la que lo que se hace es tratar de conciliar ambos lados. Por un lado, el derecho a emprender actividades económicas, pero por otro lado, conciliarlo con derechos como el derecho de participación, el derecho a vivir en un ambiente sano o los derechos de la naturaleza. Efectivamente, la conciliación de proteger la naturaleza por un lado y de realizar actividades extractivas por otro, es un conflicto que no solamente atañe a países como Ecuador, sino que eso se produce alrededor del mundo. Por eso veremos conflictos que han permitido que emerjan sentencias sobre derechos de la naturaleza en países como, por ejemplo, Nueva Zelanda, o yéndonos más cerca, por ejemplo, en Colombia, donde se ha emitido la sentencia para proteger el río Atrato, para proteger el bosque amazónico colombiano. Y así como en esos países existe un conflicto entre estos dos lados de estas dos caras de la moneda, de la misma forma en Ecuador se busca la conciliación entre el desarrollo económico y la protección de la naturaleza. En ese sentido, la Corte Constitucional, pero no solamente la Corte, sino también de cierta manera, las leyes, las ordenanzas, las políticas públicas deberían estar encaminadas a conciliar ambos lados de la situación. La Corte Constitucional, sin lugar a duda, desde el 2019 se ha convertido en una protagonista de esta conciliación de intereses porque en su calidad de máximo intérprete de la Constitución, eso es algo que nos señala nuestra Constitución, que cuando hay conflicto de derechos, el máximo intérprete de la Constitución y de los derechos es la Corte Constitucional, la Corte a través de los diferentes casos que aboca conocimiento establece decisiones que permitan entender los límites que tiene que respetar tanto las actividades extractivas como aquellos que defienden la naturaleza. En ese sentido, yo podría citar uno de los tantos casos en los que se visibiliza este conflicto, como por ejemplo el caso del pueblo Sinangoe, que es un pueblo indígena que, digamos, no estaba de acuerdo con un proyecto y con varias autorizaciones para extraer minerales en la zona en la que ellos habitan, en el río Aguarico. Y por eso es que le presentaron una demanda que llegó en algún momento hasta la Corte Constitucional y la Corte tuvo que decidir si las autorizaciones mineras y las autorizaciones ambientales dadas por el Ministerio del Ambiente estaban o no de acuerdo a lo que establece la Constitución en esta idea de que la Constitución dice que hay que proteger el derecho a la salud o los derechos de la naturaleza, el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y la Corte decidió que el hecho de que se autoricen concesiones mineras, pero además licencias ambientales en zonas tan biodiversas, donde sobre todo viven pueblos indígenas como el pueblo Sinangoe, tiene que hacerse respetando ciertos parámetros, por ejemplo, cumpliendo el derecho a la consulta previa, es decir, que se le consulte a la comunidad cuál es su parecer sobre estas actividades extractivas. Y en la medida que el Ministerio del Ambiente no había respetado el derecho a la consulta previa, pues las autorizaciones otorgadas no respondían a lo que establece la Constitución y por lo tanto eran autorizaciones inconstitucionales y las dejó sin efecto. Entonces, hacia lo que va la Corte Constitucional es así a establecer límites que permitan y le recuerden a las diferentes autoridades públicas, tanto por ejemplo Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, como Ministerio del Ambiente, la ARCOM y en general varias instituciones con competencias ambientales, que es importante que se respeten no solamente los reglamentos, no solamente las leyes, sino también los derechos establecidos en la Constitución para de esta manera garantizar que cualquier actividad extractiva no violente derechos como los derechos de las comunidades, de la comunidad de Sinangoe, que en este caso fue afectada por las autorizaciones dadas por el Ministerio del Ambiente. Sin lugar alguna, las sentencias que se han emitido principalmente a partir de la última o penúltima conformación de jueces de la Corte Constitucional, aquellos que ingresaron en el año 2019 y por eso el cúmulo de sentencias más importantes sobre derechos de la naturaleza se han emitido en el periodo 2019-2022. A lo largo de estos tres años se han emitido alrededor de 14 sentencias en las que versan temas de derechos de la naturaleza, temas relacionados con estos derechos como el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho de participación, el derecho a la salud y la Corte Constitucional a través de esta gama de sentencias, algunas versan sobre protección de ríos, otras sobre protección de bosques, otras sobre protección de animales y todas en su conjunto. Hacia la idea que van es que, si bien es cierto, no se pueden prohibir las actividades económicas porque ese es un derecho constitucional, el derecho a emprender una actividad económica. Sí es verdad que cada actividad económica tiene unos límites que respetar y esos límites, el respeto a esos límites tiene que ser garantizado por las autoridades públicas. Todas estas demandas que han llegado a la Corte Constitucional se han dado porque hay omisiones, incumplimientos o interpretaciones restrictivas realizadas por autoridades públicas como el Ministerio del Ambiente, como el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, entre otras instituciones. Entonces, hacia lo que ha ido a la Corte Constitucional es así establecer y recordar cuáles son las obligaciones que tienen las instituciones públicas al momento de autorizar actividades extractivas, cuáles son los lineamientos que deben seguir y sobre todo recordando que el garantizar derechos constitucionales es una obligación permanente que tiene que ser respetada por estas autoridades. Así, en la medida que varias instituciones han otorgado licencias ambientales, concesiones mineras sin respetar los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, se ha tenido que dejar sin efecto y anular esas decisiones de la autoridad pública. En este sentido, la Corte Constitucional se ha convertido en un mecanismo idóneo para reivindicar derechos. Ahora más que nunca, la sociedad civil, a través de las organizaciones ecologistas y en general a través de los defensores de la naturaleza golpean permanentemente las puertas de la Corte Constitucional para exigir que a través de sus competencias la Corte revise esas decisiones de las autoridades públicas o esas acciones de personas de derecho privado, de derecho público, empresas mineras, empresas petroleras, que estarían violentando los derechos, tanto de derechos humanos, de las comunidades afectadas en las diferentes zonas, pero también los derechos de la naturaleza. Entonces, sin lugar a duda y sin duda alguna, la Corte Constitucional se ha convertido en este espacio idóneo para garantizar los derechos reconocidos en la Constitución. ¡Gracias!